Es que el ascensor está preparado para transporte de personas Y el monta carga está preparado para transporte de carga Son cosas diferentes Transporte o manipulación Ojo al tema, ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos de un ascensor Monta carga O monta carga La persona o el medio puede ingresar adentro del habitáculo Puede ingresar adentro del habitáculo Y ya está expuesto de una forma diferente Esto es, si yo tengo un monta carga En donde la persona no puede ingresar al mismo Entonces, digamos, prácticamente no hay peligro O hay un menor peligro para la persona que lo va a operar Si yo tengo un monta carga Que tiene 50 centímetros Por 50 centímetros Donde a mí no me da la posibilidad de ingresar adentro del habitáculo Ya digamos, la cantidad de seguridad Que yo le tengo que poner a ese equipo Obviamente que es menor Por eso hay que ver cuáles son realmente las necesidades De transporte vertical Para decidir qué es lo que yo tengo que poner O sea, si yo tengo que elevar cajas No voy a poner un monta carga que tenga un metro por un metro Que yo le pueda meter por las dudas en algún momento Un mueble Una vez en la vida Entonces, por ahí Simplificar ese tema Es un ahorro de costos o de inversión Sin ningún sentido Que por ahí es muy importante Esto sería, por ejemplo En el caso de los hoteles Por ejemplo, monta plato O monta O en una biblioteca Para poner libros Claro, claro Libros, ropas de cama en un hotel Entonces, solamente